Sé que me levantaré Porque mi confianza está en Cristo Nunca más me esconderé Para siempre de su amor predico Y cuando no estoy Cuando me voy lejos de él Siento una voz que me recuerda que soy para él Nunca ha existido otro amor No he conocido otro amor Tan profundo, tan real Más que el cielo, más que el mar Es una lluvia en mi interior Escucho el trueno de su voz No necesito nada más Eres mi luz, mi eternidad Oh, 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 oh Sé que me levantaré Porque mi confianza está en Cristo Nunca más me esconderé Para siempre de su amor predico Y cuando no estoy Cuando me voy lejos de él Siento una voz que me recuerda que Soy para él Para él Nunca ha existido otro amor No he conocido otro amor Tan profundo, tan real Más que cielo, más que mar Es una lluvia en mi interior Escucho el trueno de su voz No necesita nada más Eres mi luz, mi eternidad Nunca ha existido otro amor No he conocido otro amor Tan profundo, tan real Más que el cielo, más que mar Más que mar Es una lluvia en mi interior Escucho el trueno de su voz No necesito nada más Eres mi luz, mi eternidad Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh